Espero que estén bien. Retomamos nuestros temas de décimo. El siguiente movimiento y último de cinemática que vamos a ver se llama Movimiento Circular Uniforme. El Movimiento Circular Uniforme lo vemos pues obviamente a partir del giro. De un cuerpo en una trayectoria circular, ¿cierto? Una trayectoria bidimensional. Sin embargo, no lo vamos a estudiar como en el eje X, en el eje Y. No, sino simplemente vamos a tomar una magnitud que considera tanto el eje X como el eje Y, que se conoce como el radio. El radio es el que determina la trayectoria circular. Entonces, como lo decimos ahí, es MCU, Movimiento Circular Uniforme. Es decir, que va a ser constante ese radio. No lo vamos a variar. Y que siempre va a tener una velocidad constante también. Sin embargo, va a aparecer una aceleración dentro de este movimiento. Es un movimiento repetitivo, reiterativo. ¿Sí? Por ende, también se puede llamar un movimiento oscilatorio. En los GIF podemos ver los movimientos rotacionales o circulares que nosotros podemos ver. En uno vemos la rueda, como genera esa variación en la rueda, en torno al líquido que está girando en ella, el tornillo o un cigüeñal de un motor. Ahora, todos hemos tenido esa experiencia que vemos en el GIF. Casi, bueno, yo por lo menos perdí por lo menos dos dientes y varios moretones en esa rueda. La rueda donde poníamos al más gordo a correr, a empujarla. Ahora, entonces, miremos esto. Esta es la trayectoria del movimiento circular uniforme. Todo este movimiento circular, ¿cierto? Todas esas posiciones están determinadas por un radio, que es la distancia del centro a la circunferencia. Ahora, como lo vemos, la niña no es que salga en una dirección circular, no. La niña sale en una dirección tangencial, ¿cierto? O sea, como en línea recta a cada punto de la trayectoria. O sea, donde se haya soltado siempre sale tangencial. Eso representan estas flechitas. Ahora, no solamente nos movemos espacialmente, sino también nos movemos angularmente. Es decir, por ejemplo, acá podríamos habernos movido, no sé, digamos, 60 grados. ¿Sí? Este ángulo theta puede representar 60 grados fácilmente. Entonces, tenemos que ver que no solamente es un movimiento donde nos vamos a mover, digamoslo así, longitudinalmente, sino también es un movimiento angular. Muy importante esto. Ahora, esas linecitas, ¿qué representan? Las velocidades tangenciales, ¿sí? Que lo vamos a llamar Pt. Pero vamos paso por paso. La trayectoria circular, ¿sí? Esta trayectoria de acá, se da por medio de la ecuación de la circunferencia. Es decir, el desplazamiento que nosotros vamos a ver es la ecuación de la circunferencia, que es 2πr. Sabiendo que π es un valor constante que se denota por 3,1416. Bien. Ahora, este movimiento es oscilatorio. Es decir, se repite esta posición, por ejemplo, si nosotros marcamos esta posición de acá, en el tiempo se va a repetir porque va a hacer un giro y va a volver a la misma posición. Y vuelve y hace otro giro y va a volver en la misma posición. Por lo tanto, a esos eventos, cuando vuelven a una posición de inicio, se le conoce como revolución, giro, vuelta, evento u oscilación. ¿Listo? Cada vez que da un giro, se le conoce de esas maneras. Entonces, para que en los problemas no tengan esa dificultad de comprender cuando se le diga una revolución, un giro, una vuelta, un evento, una oscilación. Ahora, este movimiento, pues obviamente no solamente es en el espacio, sino también en el tiempo. Cada vez que yo doy una revolución o una oscilación, se llama periodo. Y el periodo es el tiempo en el cual tarda un evento, una oscilación o un giro. Si nosotros tenemos en cuenta eso, vamos a llamar T el periodo y T va a ser igual al tiempo sobre el número de eventos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de ello. Un carro de Fórmula 1 en una carrera da 60 vueltas en 150 minutos. ¿Cuánto tarda en completar una sola vuelta? ¿Listo? Entonces, simple. 150 minutos sobre 60 vueltas, pues obviamente dividimos y eso da 2,5 minutos. El Fórmula 1 tarda 2,5 minutos en dar una sola vuelta al circuito. ¿Listo? Entonces, eso no tiene nada de raro y pues el periodo siempre se va a medir en unidades de tiempo. Ahora, otra de las cosas que nosotros debemos ver es que si hay un periodo, también existe una frecuencia, que es el número de eventos que se pueden generar en un tiempo determinado. La frecuencia es al revés. El número de eventos sobre el tiempo. Entonces, miremos. Un ejemplo es, según el nutricionista, una persona debe beber 8 vasos de agua en el día activo de 12 horas. Entonces, ¿cuál será la frecuencia de beber agua? Entonces, miremos. 8 vasos por 12 horas. O sea, que nosotros tenemos que beber 2 tercios de vaso cada hora. Ahora, 8 dividido 12, pues obviamente será 0,666666 constante. Pero pues, podemos acá simplificar. ¿Sí? Entonces, cuarta de 8, 2. Cuarta de 12, 3. Y listo. Así sale la respuesta. Es decir, que una persona debe tomar 2 tercios de vaso de agua cada hora. Bien. Si nosotros tenemos en cuenta, las dos ecuaciones, tanto la de frecuencia como la de periodo, son inversas. ¿Sí? Por lo tanto, me dice que tanto el periodo como la frecuencia son inversamente proporcionales. Son inversos matemáticos. Y puedo determinar esto. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia y la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Esas ecuaciones son importantísimas para el desarrollo de nuestra teoría. Ahora, por otro lado, tenemos que ver que ya tenemos un desplazamiento y un tiempo. Por lo tanto, podemos generar la velocidad de este movimiento. El desplazamiento sobre el tiempo es igual a la velocidad, como lo vemos acá. Nosotros lo vimos en el movimiento uniforme rectilíneo, que esta era la ecuación. Ahora, el desplazamiento es 2piR, que es la ecuación de la circunferencia. ¿Y el tiempo es cuánto tarda en recorrer una circunferencia? Pues obviamente el periodo. Y esta velocidad que encontramos se conoce como velocidad tangencial. Esa velocidad con la que salía la niña es por trillarse los dientes. Pues esa es la velocidad que nosotros estamos hallando. Velocidad tangencial. Ahora, si aplicamos esta ecuación de acá, ¿cierto? En esta, pues acá tenemos sobre t. 1 sobre t. Por ejemplo, digamos que quitamos esto y digamos 1 sobre t. Pues 1 sobre t es la frecuencia. Podemos decir que la velocidad tangencial, también el 2piR por la frecuencia. Y tenemos dos ecuaciones más del movimiento circular para poder hallar la velocidad tangencial. Pero, una parte primordial de este movimiento no solamente es el avanzar en la longitud, sino también el avanzar en ángulo. Como lo vemos ahí, cuando levantamos una pierna, ¿sí? Nosotros no cambiamos la longitud de la pierna. Podemos decir que ese es el radio. Pero que la rodilla, ¿cierto? Es nuestro eje de rotación. Y simplemente nosotros la levantamos y cambiamos un ángulo. Entonces, a medida que avanzamos longitudinalmente, como se ve acá, ¿sí? De aquí a acá, del punto A al punto C. Nosotros avanzamos longitudinalmente, pero también avanzamos angularmente. El máximo ángulo en una referencia, en una circunferencia, es 2pi. Es decir, 360 grados. Cada pi vale 180 grados. Es importante tenerlo en cuenta. Pero pi tiene, bueno, pi tiene dos connotaciones. El máximo grado, 360 grados. O pi también vale 3,1416 radianes. En este caso, pi va a valer eso. 3,1416. Por el momento no le vamos a meter grados ni nada de eso. Simplemente el valor de 3,1416, como lo vimos anteriormente. Y tarda en generarse un tiempo T. O sea, todo el ángulo. O sea, si yo voy de acá y doy toda la vuelta. Pues, voy a tardar un periodo T. Entonces, vamos a llamar a omega, esta W minúscula. Vamos a llamar omega la velocidad angular. Y va a ser, pues, obviamente, todo el ángulo posible. Que será 2pi sobre el tiempo que tardo en recorrer. Lo que será T. Como acá está igual, si aplicamos esta ecuación de acá. Podemos saber que omega también es 2pi por... Bien. Ahora, si nosotros vemos. Siempre hemos sentido una aceleración cada vez que cambiamos de dirección. No falta el que nos empuja. Y nosotros sentimos que, aunque fue leve. Una aceleración por medio de ello. Esa aceleración se conoce como una aceleración centrípeta. Como hay una variación de dirección de movimiento en todos los puntos de la circunferencia, se genera una aceleración, ¿sí? Que tiende a ir hacia el centro. Esa aceleración se conoce como aceleración centrípeta, ¿sí? Tiene una magnitud constante. Pero, sin embargo, a medida que nosotros recorremos, ¿sí? Va cambiando su dirección. ¿Por qué? Porque siempre tiende a ir hacia el centro de rotación, ¿sí? Este puntico de acá será el centro de la rotación. Y esa aceleración y la velocidad tangencial siempre serán perpendiculares. ¿Qué quiere decir eso? Que forman un ángulo de 90 grados. Siempre están formando un ángulo de 90 grados acá. ¿Listo? La aceleración centrípeta tiene una ecuación de 4pi cuadrado r sobre t al cuadrado. O también la aceleración centrípeta es igual a 4pi r por la frecuencia al cuadrado. Entonces, recapitulemos todas las ecuaciones que hemos visto. El periodo, tiempo sobre el número de eventos. La frecuencia, número de eventos sobre el tiempo. La velocidad tangencial, 2pi radio sobre el periodo. O también la velocidad tangencial es 2pi radio por la frecuencia. La velocidad angular, 2pi sobre el periodo. O 2pi por la frecuencia. La aceleración centrípeta, 4pi cuadrado r sobre el periodo al cuadrado. O 4pi al cuadrado r por la frecuencia al cuadrado. Entonces, sabemos que de esta y esta salen dos ecuaciones importantes. El periodo es 1 sobre f y la frecuencia es 1 sobre t. Entonces, vamos a tratar de unir estas, estas ecuaciones, esta y esta. Y sabemos que salen estas dos. Esta y esta. ¿Cierto? Pero nosotros vemos que hay similitudes acá. Por ejemplo, 2pi por la frecuencia y acá hay 2pi por la frecuencia. Por lo tanto, si yo uno esta con esta, o sea, la velocidad tangencial con la velocidad angular. Yo puedo encontrar dos ecuaciones, ¿cierto? Miren, acá solo me falta r. Entonces, espérense, yo lo borro de nuevo. Acá solo me falta r, entonces yo digo que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular, que es 2pi por la frecuencia, por r. ¿Cierto? Y de esa misma, pues yo puedo hallar la otra, ¿sí? Simplemente, r que está multiplicando pasa a dividir y me sale que la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial sobre r. Y ya tengo otras dos ecuaciones. Ahora, voy a tomar esta y esta ecuación y la voy a unir a las de aceleración centrípeta. Y me genera estas dos. ¿Listo? Velocidad tangencial al cuadrado. ¿Cómo será velocidad tangencial al cuadrado? Digamos que vamos a compararla con esta y esta, ¿sí? Digamos que yo quiera hacer 2pi r sobre t al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Pues simple. Voy a elevar el cuadrado todo, entonces 2 al cuadrado queda 4pi al cuadrado, pues pi al cuadrado. R al cuadrado, pues da r al cuadrado. Sobre t al cuadrado, t al cuadrado. Y acá se dan cuenta que se parece mucho a esta de acá. Solamente que el r, acá está el cuadrado y acá está sencillo. Para quitarla, pues simplemente lo mando a dividir, ¿cierto? O sea, acá mando a dividir sobre r. ¿Cierto? Y ya puedo quitar esta de acá. Y, pues ya me queda igualito a esto, entonces será la aceleración. Y recordemos que todo esto, ¿quién era? Pues todo esto es velocidad tangencial que se está elevando al cuadrado. Entonces me genera esta ecuación. Y de la misma manera yo lo hago con velocidad angular al cuadrado. Pues es más sencillo. Miren, acá sale 4pi al cuadrado sobre t al cuadrado. Solamente me falta una r, pues tengo que multiplicarlo y ya. Entonces tendría muchas más ecuaciones para la explicación de este movimiento. Entonces vamos a ver el ejemplo 1. En un torno de mesa usualmente se generan 45 revoluciones en un minuto. O sea, el disco gira 45 veces en un minuto para reproducir la música. Si un disco de vinilo tiene 0,15 metros de radio, allí es su periodo, frecuencia, velocidad angular, velocidad tangencial y aceleración centrípeta. Entonces vamos a simplemente hacer todas las ecuaciones de este movimiento. Miramos los datos que nos dan. Número de eventos, 45 revoluciones. El tiempo, un minuto, que es lo mismo que decir 60 segundos. El radio, el disco de vinilo, 0,15. Y me preguntan todo esto. Periodo, periodo, tiempo sobre el número de eventos. O sea, 60 segundos sobre 45 revoluciones es igual a 1,33 continuo segundos. Ese sería el tiempo que tarda en dar una vuelta. Ahora, siguiendo con la explicación. La frecuencia es 1 sobre t. No voy a hacer la ecuación normal de número de eventos sobre el tiempo. Sino voy a utilizar otra ecuación. La ecuación alterna de 1 sobre el periodo. 1 dividido 1,33 segundos da 0,75 segundos a la menos 1. En eso medimos la frecuencia. En segundos a la menos 1 o Hertz. Por Henry Hertz. Es un físico que aportó mucho a la teoría electrodinámica. Ahora, la velocidad angular. La velocidad angular, pues obviamente ya tengo la frecuencia, pues voy a hacerla más fácil, que es 2pi por la frecuencia. Es decir, 2 por 3,1416 por 0,75. Recordemos que el 3,1416 es pi. ¿Cierto? Y pi tiene unidad de radianes. Pi radianes. Según su profesora de matemáticas, yo creo que ya se lo explicara. Lo mismo. 3,1416 radianes es igual a pi. Entonces, hacemos la multiplicación de todos y me queda 4,71 radianes por segundo. Entonces, esa será la velocidad angular del movimiento. El otro, la velocidad tangencial. Pues como yo ya tengo ω, voy a hacer una consecuencia de ella. Una de las ecuaciones que la velocidad tangencial es ω por r. Entonces, será 4,71 por r, que vale 0,15 metros. Eso da 0,70 metros por segundo. Cuando se anulan las unidades de radianes, las radianes no son una unidad. Cuando ya estamos hablando de longitudes, se cancelan, simplemente se esfuman y me quedan metros por segundo. Finalmente, la aceleración centrípeta. Vamos a utilizar la ecuación normal. No, la ecuación de... No vamos a utilizar la ecuación normal, sino la ecuación alterna, utilizando la velocidad tangencial que logramos adquirir del paso anterior. Velocidad tangencial al cuadrado sobre r. Entonces, 0,70 al cuadrado sobre 0,15. Y eso da 3,26 metros por segundo. Ahora, el ejemplo 2. Una llanta viaja linealmente. Entonces, una llanta viaja linealmente, sabiendo que la llanta tiene un diámetro de 95 centímetros y que gira a razón de 4,387 vueltas en 5 minutos, averiguar su frecuencia, periodo, velocidad tangencial, velocidad angular y aceleración centrípeta. Entonces, tenemos dos datos, las revoluciones, el tiempo, 5 minutos, lo transformamos a segundos. Es importante saber que todo lo vamos a transformar a segundos, ¿no? Y acá el diámetro, 95 centímetros, que es lo mismo que 0,95 metros. El radio, 0,475 metros. Recuerden que el radio, r, es igual a d sobre 2. Entonces, pues obviamente 0,95 dividido 2, pues da 0,475. Y acá están las preguntas. Ahora, vamos a hallar la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia, entonces, número de eventos sobre el tiempo, 4,387 revoluciones sobre 300 segundos. Según la división, eso da 14,62 Hz. Técnicamente lo que me dice ahí es que da 14,62 vueltas en un segundo. El periodo, pues 1 sobre f, 1 sobre 14,62 Hz, es 0,068 segundos. Eso es lo que tarda en dar una vuelta, la llanta. La llanta va toda. La velocidad tangencial, a ver a qué velocidad va la llanta. Entonces, 2 pi radio sobre el periodo, 2 por 3,1416, por el radio, 0,475, dividido el periodo que hallamos, 0,068 segundos, pues eso da 43,89 metros por segundo. Y la velocidad angular, pues utilizando la anterior, es la velocidad tangencial sobre r, 43,89 metros por segundo, sobre el radio, 0,475 metros. Eso da 92,4 radianes por segundo. La última, la última, la aceleración centrípeta, omega, que es el último que hallamos, al cuadrado por el radio. Y eso da 4055.43, acá, qué pena, acá no es metros, ah, no, sí, ahí es metros, en la aceleración, metros por segundo al cuadrado. Bueno, vamos acá, digamos que no pasó nada. Y listo, ya tenemos el segundo. Entonces, este es el taller de repaso que tenemos para esta semana. Primero, una hélice de un helicóptero que gira a razón de 95.000 revoluciones por minuto. Tienen el radio de la hélice y hallan, pues tanto, las magnitudes. Entonces, simplemente vamos a hacerlo muy sencillo. El último, simplemente es un poquito de ingenio. Si ustedes ven el GIF, no va a pasar nada. Muchachos, de verdad, espero que todos puedan cumplir con la actividad. Y recuerden que, pues esto se complica y si seguimos con la virtualidad y no participan de ella, ya llevamos muchas notas por delante y espero que no se descuiden. Chao, chao y... Chao, chao y...